¡Suscríbete! Señor Gozman, todo lo que hemos intentado es mentir y refutar lo sobrenatural Todo es cierto Tres casos que no pude explicar Investíguelo si se atreve Las cosas no siempre son lo que parecen Cuéntame de tu incidente No eres creyente, ¿verdad? ¿Hola? No me gusta que la gente piense que estoy loco Porque sé lo que vi No, 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 no ¿Cree en el mal, profesor? Yo no creía hasta esa noche ¿María? Estas son señales ¡Sé que sigues ahí! El espíritu Entiendo lo fácil que es confundirse No hagas caso a esos pensamientos ¡Dios! Todas las cosas son lo que parecen Usted no lo sabe todo No me gusta El cerebro ve Lo que quiere ver ¡Súper, Satan! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!